Tal y como lo anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el Congreso de la Ciudad de México, ya recibió el paquete económico para 2023. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que este miércoles será entregado al Congreso de la Ciudad de México el presupuesto para el ejercicio 2023. Son los criterios que hemos mantenido desde que entramos al gobierno de la ciudad, una política de austeridad republicana, un incremento mayor en el caso de las alcaldías que en el caso del gobierno central. Indicó que en el presupuesto para el próximo año continuarán todas las acciones sociales y señaló que se tendrá un alza en los recursos destinados al programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, que desde la semana pasada ya es un derecho constitucional. Siempre hemos sido muy transparentes, así que será este caso. El presupuesto habrá quien no quiera votar, pero más por un tema político que por un tema de fondo en la elaboración del presupuesto. O porque ellos quieren otro tipo de orientación, pero la gran mayoría va a estar de acuerdo. Para este año, el presupuesto fue de 234 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 7.4% con relación al 2021. Para Imagen Noticias, con información de Wendy Roa. ¡Gracias! ¡Gracias!